Música Y ha llegado Francesco El dia de hoy Ya despues de tener tanto prestigio Con mis famosas recetas He recibido criticas muy duras Muy duras De que toda la gente esta diciendo Que mis platillos se engordan Que son malos para la salud Que no se cocinar El dia de hoy les voy a dar Una receta muy legionaria Una receta super Esa receta yo darse la A Chanclao Van Damme A Rocky Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 Rocky 4, Rocky 5 Rocky 6, Rocky en Afganistan A todos los Rocky Yo les di la torta También a Terminator A Terminator les di la torta A todos los psicoculturistas Que han ganado yo les di la torta Alu Ferriño Pero eso no es una torta Lo que voy a cocinar Eso es un licuado Es cierto Y bueno yo tambien el licuado El dia de hoy Yo les voy a decir Como hacer un licuado El licuado El famoso licuado Nutritivo Para las personas Fitness Ejecutivo De 5 minutos Los ingredientes Para el licuado De 5 minutos Son Avena Atún Y agua Por supuesto Lo vamos a usar En una licuadora Ok Lo primero Lo que vamos a hacer Es echar Agua A la licuadora No Mejor no Mejor no Primero no El agua no va primero Pero el agua va a ser al final Porque si no se embalza todo Ok Lo primero Que vamos a hacer Es echar El atún Bien Y Vaciamos gelatuna En la licuadora Ahí esta Ahí esta Ok Después de esto Agarramos el recipiente Que tiene avena Y vaciamos la avena A la licuadora Ok La cantidad de avena Es proporcional A la cantidad de atún Que van a estar Cabe mencionar Que mientras más Atún Tú le coloques Al licuado Vas a tener más Proteína Mientras más avena Vas a tener más Carbohidrato Más energía Esto no engorda Es para personas Que quieren hacer Fit Si tú quieres Avergazado Toma esto Un mes Ya me engazas Te vas seguro Después ponemos el agua Ok El agua ¿Por qué leche no? No le echamos leche Porque aunque el contenido Proteítico Aumentará Va a saber feo Y el chiste Y el chiste es que esto Se va Delicioso No apetarle el sabor Esto sabe muy rico En Rusia Todos los días Chiquitos Comer esto Y lo licuamos Y mientras se licúa Les voy a contar Un chiste ¿Qué le dijo? Un atún A otro atún A tu lado Me siento seguro Ya llegó Ok Ya llegó el puro Ahora necesitamos Una taza Aquí no están las tazas Tomamos la taza Ok La colocamos Taza Copa Tomamos la copa La copa Y le echamos el licuado de atún Se ve delicioso El color es magnífico La textura La textura La verdad es que estoy acostumbrado a hacerlo con dos atún Lo más seguro es que me queda siempre un poco más Un poco más espeso Pero este quedó rico Con este licuado yo te aseguro bajar de peso Ponerte fit y súper fuerte Y además sabe delicioso Ah, por cierto, ahorras 5 minutos Va bien Usa 5 minutos para hacer el licuado Ahorras 30 minutos de tu vida diaria Que te podrías gastar desayunando Ah, caray Todo lo chorreó, chef Ah, delicioso Como que le hizo gestos, eh Jamás en la vida sabe delicioso Está bien, sí salió un poquito mal, pero Esto me beneficies mucho Y si te gustó este video, suscríbete a mi canal Si probaste la receta del licuado de 5 minutos De atún con avena Mándanos tus comentarios Dinos si va a gastar de peso Dinos si te gustó Y si no te gustó No le digas a nadie que sabe asqueroso Porque si no, no se lo van a querer tomar Porque está ¡Guerdísimo! ¡Guerdísimo! Pssst ¡Ah, bárbaro! ¡Ay, qué rico que está! ¡Mmm! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No, no, no, no!